Hola que tal bienvenidos a un nuevo video, ahora vamos a preparar algo aquí en la cocina algo que me estuvieron pidiendo en algunos comentarios, ahí algunos de mis suscriptores y pues voy a prepararles algo sencillo pero no deja de ser bien rico y bien sabroso vamos a prepararles unos camaroncitos rancheros con su arrocito a un ladito arrocito con mantequilla, pero bueno vamos a darle paso porque esto es rapidito primeramente ya tenemos los camarones aquí listos, recién pescados, bueno no, recién comprados los compré ahí en el mercado, vamos a pelarlos que es lo que tenemos que hacer vamos a pelarlos, bien peladitos plebes y los vamos a echar en esta bandejita ahí los vamos a estar echando, bien peladitos y pues si gustan quitarle la venita o la chutama que tiene aquí, se la quitan plebes si no, de todas maneras van guisados, se van a guisar, entonces ya es a gusto pues de cada quien y para aquellos que no les gusta dejarle la venita, pues es muy fácil quitársela plebes ahí se le ve la venita, nomás se le pone la uña y se le sale, así de fácil plebes, así de facilito y ya, sin venita, sin chutama, es facilito plebes pelarlos aparte se divierte uno, se divierte aquí en la cocina bastante pelándolos y una enjuagadita leve y pues ahí los vamos a ir echando plebes aproximadamente, bueno va a depender mucho de los comensales que vayan a estar en este caso voy a preparar para 4 personas, así que más o menos aproximadamente unos 3 cuartos de kilo de camarón es camarón tipo cevichero plebes, no es muy grande, es medianón tipo cevichero especial para los camaroncitos racheros que vamos a hacer bueno plebes, entonces primer paso pelamos los camaroncitos, volvemos sale pues, pues ya regresamos y ahora vamos al siguiente paso después de haber limpiado los camarones vamos a partirlos en pedacitos como los quieran ustedes plebes en dos o tres partes, dependiendo, vamos a partirlo en dos para que pues se sienta la consistencia del camarón, verdad plebes vamos a partirlos todos, aquí los tenemos ya, todos bien lavaditos, limpiecitos y nadie se me antoja echármelo así, pero bueno, ahorita ahorita le vamos a entrar, podemos partirlo en dos o tres partes plebes dependiendo del tamaño, también ya tenemos lista por acá lo que viene siendo la verdurita plebes, la verdurita que va a llevar pues estos camaroncitos rancheros que es el tomatito, cebollita, chilito, anaheim anaheim o anaheim como dicen ahí en wasabi y su ajito para que le dé ese toquecito de sabor y olor a cada comida como en estos camaroncitos rancheros pues bueno plebes, yo voy a seguir picando estos camaroncitos y ahorita regresamos seguimos con el siguiente paso plebes, vamos a agarrar la mantequilla o margarina lo que tengan ahí en el refrigerador, esto es lo que tenía yo vamos a echarle más o menos esta porción, se la echamos ya previamente calentado el sartén, que chille, que chille luego le vamos a echar un poquito de aceite plebes con ritmo, con ritmo, un poquito de aceite ya conejo, para que liebre bueno y con la misma cucharita de esta vamos a revolverle plebes ahí para que no se queme la mantequilla ya con esto voy a agarrar un sabor mantequilloso estos camaroncitos, además del ajo que le vamos a echar ahorita plebes ahí está un saludo para todos aquellos que me estuvieron pidiendo recetas no voy a hacer muchas así que disfruten esta porque yo prefiero ir a comer a lo que ya está hecho plebes ahora vamos a echarles el ajo plebes, vamos a echarle el ajo aquí lo tenemos por este lado vamos a echarle el ajo como dice la canción, el ajo, el ajo de la cintura para abajo, ahí se lo echamos que es lo que hace el ajo plebes, le pone sabor y le pone olor, ya medio oye está oliendo rico esto ya y eso que todavía no tiene nada más que pura mantequilla y el puro ajo plebes parece algo sin chiste pero pues ahí está pues de una vez vamos a echar plebes los camarones ¿por qué primero los camarones? porque la verdurita de volar está vamos a echar todos los camarones ya dijimos aproximadamente como 750 gramos más o menos como 760 vamos a echarlos a ver cómo está la flama vamos a subirle un poquito ahí está, poquito nomás para que no se pasen los camarones de volar están plebes de volar están estos camaroncitos ahorita van a ver que va a cambiar hasta de color los camarones bueno, ahorita regresamos y van a ver el cambio de color plebes miren plebes ya está cambiando de color miren fíjate acércate camarita ya está cambiando de color luego los camarones de por si están pequeños se van haciendo más pequeñitos vamos a echarle poquita pimientita plebes para que, nomás para que agarre ese ese saborcito plebes al gusto de cada quien pero vamos a medirle más o menos hasta ahí va hasta ahí más o menos plebes y salecita sal plebes al gusto también pero pues vamos a echarle ahí un toque mira con el estilo estilaje ahí está, mira poquita a poquita sal para que no salga salado ya si le falta sal pues ahí le pones ya cuando te sirva, ¿no? revolvemos revolvemos mira que chula me da gana de comérmelo así sin verdura pero bueno si le vamos a echar verdura porque porque ahorita tengo invitados a la casa del señor y pues vamos a a servir a servirles un buen potaje siguiente paso plebes ya sacamos los camarones de la cazuelita y vamos a echar toda la verdurita de una vez porque esto ya se está cociendo plebes ya tienen hambre los comensales yo también tengo un hambre que parecen dos plebes ya ahí está echamos la verdurita ya huele y ya está la verdurita bien cocidita y vamos a echarle pues lo que ya estaba cocido también previamente el camarón plebes miren que chula se ve esto miren estos si son camarones rancheros no es verdura ranchera en muchos lugares como que te sirven pura verdura y el camarón donde quedó no aquí si hay camarones plebes esto lo pueden servir junto con un arrocito que lo vamos a echar ahorita miren aquí ya le tenemos el arrocito previamente ya ya hechecito o lo pueden hacer en taco gobernador a la otra le voy a preparar unos tacos gobernador plebes pero no sé cuándo ya le dije que que recetas no voy a hacer muchas yo creo a menos que ustedes me pidan algo por ahí en comentarios trataremos de hacer alguna otra receta bueno vamos a esperar unos dos minutitos más plebes y ya está pues ya quedó plebes pasaron los dos minutos apagamos y pues este arroz ya se coció miren que chula plebes vamos a servir entonces ahorita ya en un platito para degustar este rico y sabroso platillo pues ya está plebes ya estamos listos acércate camarita para que veas como quedó el platillo camarones rancheritos con su arrocito con mantequilla y bueno acompañado de las tortillas calentitas que ya llegó el tortillero un viejito viene a todo dar que llega y trae las tortillas y pues no puede faltar la huichol plebes ya se va a acabar pero es que aquí consumen mucha huichol aquí en esta casa vamos a echarle poquita huichol miren plebes miren ahí para que agarre color miren miren que chulada así y poquito ahí está para que agarre saborcito no puede faltar la coca cola plebes no es patrocinado por ella pero pero pues tiene que combinar con el platillo y bueno vamos a probarla de una vez plebes para decirles como me quedo estos camarones rancheros que chulada miren nomás a ver si no me quemo mira el humito ahí se ve provechito pues a ver ahora si a que saben se me hace que me voy a dedicar a vender esto arrocito una chulapes háganlo en su casa facilito camarones rancheros con permiso a ver que sale les ha proporcionado la marina para realizar esta chulada es el caso de mi por cierto es que as si Gracias.